Puedo ser tu amigo Colorado, compay Baila, papito Yo nací en el pueblo de Colorado Por eso me dicen Cholín, el Colorado Vuelta, vuelta, vuelta ¡Bien, Dios mío! Bendito el señor Natural Oye, volvió ella, dice Y no es Juanita, no es Juanita Tenemos que disfrutar, teníamos tiempo que no estaba con nosotros aquí Mira, 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 al pasito, al pasito Voy a dar una vuertecita, al paso ¡Epa! ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Bien! 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 Dímelo, papito, Johanna ¿Cómo estás? Sí, muy bien Luce perfecta Ajá Ella siempre ha sido perfecto Pero luce más Sí, sí Ahora comienza Seguimos con los deportes Con esa vacación Y nos vamos de una vez rapidito con lo que le gusta a la gente Que lo que le gusta a la gente, Johanna A las mujeres La pelota Bueno, papito, dime, ¿cómo está la pelota? Ahora está caliente la pelota Sí, para que tú veas que los equipos que todo el mundo pensaba que iban a estar antes Están atrás Están atrás Sí, por ejemplo San Luis pensaba la gente que iba a estar atrás y está alante Y california que pensaba que iba a estar ya con Pujol Y bate en primer lugar está atrás Ahí hay muchos equipos También los New Yankees que ya empezaron a ganar Están también Sí, pero los buenos son los nacionales hasta ahora Los mediados de Boston también están atrás Son equipos favoritos También siempre ha sido equipos favoritos Sí, claro Porón también un equipo que siempre es favorito También está ahí luchando Oye, pero es que no creen nadie Y no se puede pichar a WT Está bateando casi metes 500 Y para que tú veas Y el equipo no está ganando los juegos No está haciendo su trabajo el equipo entero No Bueno, pero ¿dónde está? ¿Dónde está Boston? Oye, el padre, pero ven acá Papito, si tú te vas al standing A las posiciones Sí, pero están jugando bien Empezaron a jugar bien ahora Pero así que se empieza Temprano todavía Ahora empezamos la temporada Ahora fue que empezamos la temporada Oye, con perdón Hay un pelotero cubano Que yo dije antes de comenzar la temporada Que yo le daba a él 30 jorrones Ya lleva 5 Que es Cépedes La última vez que tú dijiste eso hace un mes Llevaba 5 No, no, no Llevaba 3 Llevaba 3 Y no ha pasado el primer mes Y lleva 5 Y está en los líderes de empujada Lleva 18 Bueno, pero eso no es nada ¿Cómo que no es nada? Tú verá ahorita A ver pujón ¿Cuántos jorrones tiene al pujón? Nada Ni uno Ni uno Y yo te apuesto ¿Quién tiene hoy? Y no te resumen de nada Y yo te apuesto que algo empujó Da más de 30 jorrones Oye, pero Da esa gabela A de los doyes No es fácil Bueno mi gente Los New Yankees Uno de los equipos de aquí locales De la ciudad de Nueva York Empezaron una serie de 3 partidos Aquí en Nueva York Con los Tigres de Detroit Ayer viernes Los Yankees ganaron Un juegazo 7 por 6 Jugaron Y Mira ahí está el patrón Esperando Y mi pelotero preferido El más grande El mejor de todos Alex Rodríguez Bájale algo Alex Rodríguez empezó a calentarse Ya un poquito Ayer conectó un honrón También solitario Batió de 3-2 Impulsó 2 Tigre De regir Está caliente Los Yankees Los Yankees Los Yankees Yo pensé que cuando iba a decir Que se ha comenzado a calentar Yo pensé que era que se había ido Al sol Tú ves Y ahora cuando chequeé el juego Que el juego era las 4 y 10 de la tarde Estaban perdiendo 3 carreras por 1 De Detroit Espero que ganen El sábado pasado Estaba ganando Sí, sí, sí Boston 9 a 1 Y ganaron Eso fue increíble Y yo dije aquí en el show Ahorita ganan Y ganaron los Yankees Pero me llamó de una vez No, claro Mira, no fue nada Oye, te recuerdo lo que yo dije Mira, yo no soy fanático de los Yankees Pero francamente Ese equipo es sumamente dichoso No voy a decir talentoso Dichoso Porque es el único equipo Que yo sé que puede estar perdiendo Con 2 out Bottom of the 9 Y como quiera ganar No sé qué hacen Los Yankees Como tú decís Las aguas y bañas Ay, por favor Empecemos con las aguas Ya, ya Vamos a ir Bueno, también Brevemente Ahora te digo Ahora El juego de hoy Como ya dije A las 4 de la tarde Hoy por los Yankees Pichado a Freddy García Mañana El juego de mañana A la 1 y 10 de la tarde Aquí Allá vamos Para el juego Va a pichar Sí, sí Sebastián Sí, sí Sebastián Mañana Ahora nos vamos Con el otro equipo Cada aquí En la ciudad de Nuevo York Los medios de Nuevo York El equipo que realmente importa El mejor equipo Que nos enseña A sobretener el corazón Perseverancia Y hay que seguir luchando A pesar de la adversidad Yo soy yanquista Pero si hay un equipo Que yo digo que es mejor La mejor organización Son los mes Porque los tickets Son casi gratis Te regalan otro Eso no es cierto No Sí No, cómo va a ser Somos un equipo pobre Es el mejor equipo Somos un equipo pobre Pero tenemos muchísimo potencial Ok, Johanna tenía que decir algo Respecto a los medios de Nuevo York Ustedes saben Que esta semana Estuvieron una serie De tres partidos Con los Marlins Los New York Mets Contra los Marlins Y el equipo de los Marlins Tiene un jugador Que pertenecía A los New York Mets José Reyes El novio de Johanna Sí, claro Y pidieron los tres Los tres Bueno, mira En Miami Pidieron los tres de los Mets Es cosa rara A mí me hicieron una pregunta Muy importante Todo el mundo sabe Que soy fanática de los Mets Pero soy súper fanática De José Reyes Y cuando se llevan Mi marido Perdón Mi jugador preferido Y está jugando Él Contra mi equipo preferido ¿A quién voy? ¿A José Reyes O a los Mets de Nueva York? Siempre voy a José Reyes Pero sigo siendo fanática De Nueva York Muchísima felicidad De mi equipo Pero Estoy Pero muy molesta Con todos los fanáticos De los Mets Que vieron esa victoria Una victoria Contra José Reyes Y no contra los Marlins ¿Por qué estoy molesta? Por si no lo recuerdan José Reyes dedicó Nueve años A ese equipo Dejó corazón Sangre en el camino Y cuando él se convirtió Un agente libre Nadie le dio Ninguna oferta O sea El equipo de los Mets No le ofreció Nada Él consiguió Un buen contrato Con los Marlins Y obviamente se fue Él estaba como Somos Latino VIP Sin dinero Exacto Él no ha traicionado A su equipo De hecho Él le dio Todo lo que tenía A los New York Mets Y es justo Que lo respetemos Como tal Y yo entiendo Que es un negocio El que mejor paga Exactamente Y no le ofrecieron nada Si alguien tiene que estar molesto Es José Reyes Y yo Porque no le ofrecieron nada A José Reyes Y él merecía Un contrato de 6 años Por 120 millones Muy bien Pero oye Ahí está La cuestión De Luis Pujol Abre Pujol Que San Luis No le ofreció Ese dinero Y vino usted Y le dijo Sí Yo te lo pago En California California Y se fue Eso es un chiste Que papito está diciendo Y se fue Para Los Ángeles De California Se fue Porque fue lo que Le dieron más dinero Y por su mejoría Cualquiera de su casa Dejaría Los Mets Juegan a las 8 y 10 De la tarde Están jugando una serie Contra el equipo de Colorado Juegan el juego de hoy A las 8 y 10 De la noche Mañana es a las 3 y 10 De la tarde Y mañana va a pichar Johan Santana Diste el record de ayer De los Colorado Y los Mets Bueno Los Mets perdieron Con 18 carreras Por 9 de Colorado Eso es increíble Ay Dios mío Ellos empezaron ganando Pero ahora van a terminar Perdiendo Pues sí Seguiendo con los deportes Tenemos que Los Juegos de Hoy Que se van a celebrar En la pelota Chicago Cup Frente a Philadelphia A las 7 y 05 De la noche Arizona Frente a Miami A las 7 y 10 Y Boston Frente a los Chicago White Sox A las 7 y 10 De la noche En las posiciones De béisbol Ahora mismo Tampa Bay Uno de los equipos Que está En la primera posición Con 13 ganados Y 7 perdidos Cleveland El equipo de Cleveland También está muy potente Muy bueno Con 10 juegos ganados Y 8 perdidos Texa Que es el mejor equipo Ahora mismo En la grande liga Está con 15 juegos ganados Y 5 perdidos También Washington Los nacionales de Washington También que es un equipo Que está fuerte Ahora mismo Con 14 juegos ganados Y 6 perdidos San Luis Los Cardinales San Luis Con 14 ganados Y 7 perdidos Y los Dodgers Con 14 ganados Y 6 perdidos Son los mejores equipos Que están ahora En la cuarta temporada De béisbol De grande liga Aquí en los Estados Unidos También para la NBA Ya empezaron los play-offs Aquí en la NBA Y hoy Ya están jugando Los Knicks Frente a Miami Let's go Knicks Let's go Knicks Aunque están perdiendo Lo vi perdiendo En el segundo tiempo Como 50 Poquita mucha Como dicen Pero estaban perdiendo Los Knicks También tenemos Que Chicago le ganó Los Chicago Que están en una serie Ya en los play-offs Con Philadelphia 103 a 91 Le ganó el equipo De Chicago De Philadelphia Y los Dallas Se enfrentan a Oklahoma A las 9 y 30 Orlando frente a Diana A las 7 de la noche Y también Usted tiene algún comentario Para decir algo De la NBA Dime Popito ¿Cuál es el equipo Preferido tuyo? No, de la NBA Tú sabes que yo Opino poco Porque no sé tanto Como en la pelota Tú ves Pero Los equipos Están jugando bien Tú ves Cada uno Miami Tiene buen equipo Que creo que Miami Va a ser campeón Dime Johanna Y yo obviamente Lo voy a lo next Va a ser lo que pasa Y soy muy orgullosa De ese equipo Porque esperamos tantos años Para ver este tipo De trabajo en equipo Y realmente ya somos ganadores Claro, claro Y ya para terminar En los deportes Tenemos en el fútbol Tenemos que Inglaterra El Manchester United Se encuentra en la primera posición En Italia El Juventus está en la primera posición En Laimania Está el Borussia Dutchman Y en España Real Madrid Como ya ustedes saben Va a ser campeón De la Liga Española Está en la primera posición El Barcelona Como ya ustedes vieron Perdió El juego pasado Frente a Real Madrid Y ya eso le quitó Todas las posibilidades De ganar el campeonato Español Tenemos una sorpresa En el fútbol De España Que el coach El técnico De Real Madrid El pasado viernes Renunció De ese equipo Era Del Barcelona De España Pe Guardiola Y como nos están informando Pe Guardiola Tiene 13 Ganó 13 títulos De campeonato Con el Real Madrid Para mí He considerado El mejor Coach O técnico Del mundo Hizo buen trabajo Duró 4 temporadas En las últimas 4 temporadas Ganó 13 títulos De campeones Increíble Es parecido Al que ahora es Técnico De De Lo Lake Que cuando estaba Con Chicago Bulls El hombre que más ganado Series Dice Lane Dice Lane Con el Barça Pe Guardiola Ahí está Ahí está Miami Frente a Nueva York 69 a 42 Mucha En la tercera No Cómo que no importa Un juego Bueno Ahí está En la imagen No, no, no Pero ya se nos separa Bueno Si yo digo Si meten al chino Ganan Bueno Nos vamos A una pausa Somos latinovía Expliquense Ahí que todo Eso es demasiado Se va a poner 69 a 42 De mucha ventaja En este septiembre No lo alcanza Falta mucho Básquetbol todavía No Falta como Cinco juegos más Tú ves Pero ya te pidieron Nos vamos A la pausa Que no es nada No Para que está ganando No es nada